¡Aplausos! Aplausos 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 con el abril a tiempo perdido. Ven con el abril, bailemos a la larga, ven con el cabello, bailemos a la voz, cargamos en tierra y todo suerte de la paz, en la institución, nos rego a la presión, bailemos a la mar, bailemos a la voz. Hoy fue una ecuadora, la ecuadora desde el corazón, pues ven, dijo la santina, que ya me tiene algo de amor. Muy gran, gracias a la señora, tengo, tengo que me dio, que aunque duro de mi sierra, podré guardar mi buen recorso. Ven con el abril, bailemos a la mar, ven con el abril, bailemos a la voz, y así no me quieran, todo suerte de la recorso, cuéntame sentirnos, todo suerte de la voz, bailemos a la mar, bailemos a la mar, bailemos a la voz, bailemos a la voz, bailemos a la voz, ayer te viste en su vida, con la ala de la primera, luciendo las ayacajas. ¿Qué pan rebujo de ser árbol? ¿Dónde vas por el árbol? ¿Dónde vas a dar? ¿Dónde vas por el mañana? ¿Dónde vas a dar? Voy a la fuente de caldo a beber un vaso de agua. Voy a la fuente de caldo a beber un vaso de agua. ¿Qué pan rebujo de ser árbol? ¿Dónde vas por el árbol? ¿Dónde vas a dar? ¿Qué pan rebujo de ser árbol? ¿Dónde vas por el 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 árbol? Voy a la fuente de caldo a beber un vaso de agua. Dime, ¿dónde vas por el baile? Dime, ¿dónde vas por el baile a las dos de la mañana?